A propósito de perros y gatos, hay un video que está dando vueltas en las redes sociales y que no requiere demasiada explicación. Mirá lo que pasó en una ruta de Córdoba. Mirá, amor, perrito. Este joven, sin poder entender cómo alguien puede abandonar un cachorrito así a la vera de la ruta, publicó este video en las redes sociales con una leyenda. Decía, ¿por qué existe gente así? ¿Encontraste la respuesta, Mauri? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Qué bronca te hagas. Sí, la verdad es que la respuesta no la tengo. Y claramente en mi cabeza no existe. No puedo entender que hayan hecho lo que hicieron. Estabas en ese momento con quien está al lado tuyo ahora, Eugenia. Claro. Mi novia, mi novia. Tu pareja, sí. ¿Y cómo fue? ¿Venías de dónde? ¿Viste un bulto? ¿Paraste? ¿Cómo fue eso? Claro, nosotros en ese sentido lo vimos a la ida. Mira, en la zona en la que nosotros viajamos, con esto de la pandemia, que no hubo más casa ni nada, se ha empezado a haber pumas. Entonces, bueno, pensamos que era un pichoncito de puma, más que todo por el color raro que tiene. Pero siempre pensando que estaba muerto. Entonces, como volvimos por la misma ruta que íbamos, le digo a ella la vuelta, vamos a frenar a verte lo que es. De curiosidad, nada más. Y bueno, cuando frenamos y vi que era un perrito casi muero. Bueno, como verás. Sí, sí, sí. Sí, tu video recorrió las redes sociales hoy, con puteada incluida. Porque, bueno, obviamente uno no se explica cómo esto puede pasar. Bueno, contame ahora cómo está. ¿Le pusieron nombre? Sí, sí, se llama Mol. ¿Mol? Mol se llama. ¿Por qué le pusieron Mol? Surgió, le íbamos a poner a Fortuna, pero era muy largo el nombre, entonces se lo cambiaron. No, no, escuchá ahí, mientras que hablo con vos, estamos viendo cómo toma la mamadera, mi vida. Ah, sí, es un nene, es darle la mamadera cada tres horas, y de noche llora, y es igual que un nene. ¿Eugenia me está escuchando? ¿Eugenia? Sí. ¿Se metió alguien en tu pareja, entre ustedes, ahí, digamos, imprevistamente? Sí. La pedarril, la pedarril. Y sí, le está dando más cariño al perro que a vos, Mauri. Sí, ya, yo estoy en segundo plano. Eugenia, ¿te gustan los animales? Vemos que están cariñados con vos, que no hacen más que darte besos. Agradecimiento de ese animal que se expresa así, ¿no? Sí, está todo el día, ahora ya nos sigue para donde vayamos, y va a estar caminando. ¿Qué les pasó a partir de que esto se hiciera viral? Les escribió un montón de gente, imaginamos, ¿no? Claro, nosotros más que todos nos sorprendimos por el hecho de que es incondicional la cantidad de gente que nos habló, sin conocernos, ofreciéndonos ayuda, ¿me entiendes? Como si necesitáramos algo, tanto económico como lo que sea. ¿Qué loco? Nos van a ofrecer de todo, de todo, de todo, de todo, para que se pudiera salvar. Porque la verdad es que el panorama de él no era muy bueno, porque bueno, lo encontramos con hipotermia, o sea, lo encontramos en pleno invierno, cuando le levanta la helada, imagínate, a las ocho de la mañana, y deshidratado. Nos llevamos al veterinario de urgencia, encima yo estaba trabajando, tuve que dejar de trabajar para poder llevarlo a internar, porque no hay forma que pudiéramos hacer que deje de temblar. Claro, pobrecito. Vos sabés que los viernes, justamente hoy, dentro de un rato, tenemos un micro acá en nuestra edición de noticias, donde justamente tratamos de que la gente adopte perros, por eso tenemos algo especial con los perros, y esta historia capturó nuestra atención como la de muchos en todo el país. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se queda a vivir con ustedes? ¿Lo dejan con ustedes? ¿En serio? Yo creo que, por un lado, también habría que tratar de concientizar un poquito, de que la gente se empatice un poquito más, porque yo te juro que yo me pondría en el lugar de la persona que lo ha abandonado, y yo no podría dormir, o sea, por decirte, con solamente imaginarme lo que le va a pasar, porque era una muerte segura, porque no sé cómo fue que lo vimos, o sea, también que la cebada estaba toda seca, de la misma helada, y él es negrito, tal vez que lo hemos visto por eso, pero si no, no sé, pero sí, en ningún momento se discutió darle una adopción, nada, o sea, ya es el dueño de la casa. Ya está. En ningún momento hubo esa discusión. ¿Se queda con ustedes? Como verás, mirá. Claro. No, no, aparte vemos el video de cuando toma la mamadera a mi vida, y la verdad que es tremendo, que ese video no es el que se hizo viral, se lo estamos mostrando a mucha gente ahora. Ese sí se vio en las redes, pero... Ese no lo vio en la vida. Ese, mirá, el que está tomando la mamadera... Es una criatura, es una criatura tomando una mamadera. ¿Cómo le preparás la mamadera? ¿Cómo que tuviste que aprender a...? ¿Tuvieron que aprender cómo se maneja un perro? ¿Cómo le preparás la mamadera? Ya, no, fuimos con el veterinario que no... Casualmente antes usamos una mamadera más chiquita, ahora ya pasa a la mamadera más grande. En ese sentido, ya le tuvimos que dar una mamadera más grande, porque ya ahora de la chiquita se tomaba cuatro, entonces teníamos que preparar cuatro veces. ¿Muerto de hambre? Pero bueno, ya... ¿De frío? Por suerte ya está bien, lo desparasitaron, con todo lo que es veterinario y eso, ya está todo. Más que bien, y bueno, ya ahora se queda con nosotros. Mostrármelo un poquito, Eugenia, ponerme un poquito más, así lo vemos ahí en vivo. Bueno, más allá de la suerte que corrió MOL, que si no fuera por ustedes estaría muerto, esto representa mucho, mucho, tu gesto, tu amor, tu bronca por gente que puede hacer esto. También uno se pregunta, mirá, anoche hicimos un móvil en vivo con gente que le hace cuchitas a los perros y hay gente que se la destruye, le rompe la cucha. Y uno no puede entender esas cosas, no entra en la cabeza. Con qué necesidad, con qué necesidad, no sé, yo no... Hay muchas cosas que todavía no las entiendo. Hay muchas cosas que todavía no las entiendo. Mauri... Más que hoy, la gente que hace cuchas, nosotros ayudamos a un lugar que es un refugio de animales por ahí también, económicamente, por ahí cuando piden, así les ayudamos para que puedan comprar alimentos y toda esa gente tiene un gasto, no solamente de vida, sino económico, y que venga otra gente a destruirlo, viste, por ahí... Sí, es incomprensible. No sé, es incomprensible, literal. Mauri, lo último, ¿sos empleado o trabajás por tu cuenta? No, tengo una distribuidora. Ah, bueno, a la gente de la distribuidora el agradecimiento por haberte bancado, digamos, que dejes de laburar ese día y te dejes de alparo. Y el agradecimiento para vos por tu gesto y para Eugenia por bancarte la película esta, porque no deja de ser una película en la que están metidos ambos. Ni habla, ni habla. Claro, claro. Chicos, gracias. Felicitaciones por el gesto que han tenido. Gracias de verdad. Esperemos que sea feliz con nosotros. Dentro de un tiempo nos comunicamos y vemos a ver cómo ha crecido MOL. Perfecto, perfecto. Gracias. Un serio gusto. Un abrazo grande. Besos para ambos. No, por favor, gracias. Gracias. Que tenga buena noche.